El tiempo se acerca a su final La gente se pregunta ¿Qué pasará? Mientras entona el tiempo de dolor La gente en el altar Se arrodilla para ahora Unos buscan gracia Perdón por su pecado Otros tienen luchas Que tardan de ganar Pues hoy es tiempo De acercarnos al Señor Pues para eso es el altar Y me acercas a su final Y me acercas a su final Un verdadero amor Mi Cristo espera Si Él espera hoy por ti Y me acercas a su final 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 Y me acercas a su final